Estamos aquí en las instalaciones de la Martinica, en la alberca. Estamos aquí con el director de protección civil y bomberos del municipio de San Juan de los Lagos, mi compañero, el promotor deportivo. ¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí porque el director tomó la iniciativa para dar una capacitación de natación y rescate en el agua a sus elementos por las cuestiones que tiene ahorita en el temporal, que de repente se presentan situaciones de peligro. Entonces, él tomó la decisión de hacer esta capacitación, nos pidió a nosotros las instalaciones. Nosotros, claro que con indicaciones del presidente, aceptamos apoyar al compañero para que tenga sus capacitaciones, pero sí hacerle saber a la gente que la alberca no está abierta al público, únicamente se va a utilizar durante un tiempo para capacitación de los elementos de protección civil. A continuación, el director, mi compañero, les va a explicar a detalle todo el tema de la capacitación. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Hilario Chupa Valencia, director de protección civil y bomberos. Primer punto, la capacitación que se está tomando en este momento va a ser para rescate acuático en aguas de lo que es este flujo, como los fluviales y los fluviales. Aparte de esto, pues tenemos lo que son los bordos, las presas y hemos tenido pérdida de personas. De hecho, el día de mañana vamos a continuar con la búsqueda del chico que cayó en el río para ver si ya lo podemos encontrar. Y pues hemos tenido también reporte de animales que han caído a pozos, a bordos, y hemos tenido que rescatar. Hace poco tuvimos el rescate de cinco perros pequeños, cachorros de hecho. Y asimismo, el hecho de dar la capacitación es para poder brindar una mejor atención a la población y poder atender de manera rápida e inmediata todo lo que son los servicios de rescate acuático, ya teniendo el personal mejor capacitado, así como en otras áreas. Estamos también en prácticas bomberiles, estamos también haciendo prácticas en lo que es primeros auxilios y vamos a hacer prácticas en este momento de natación. Posteriormente vamos a hacer lo que es rescate acuático y rescate fuera de las albercas en personas con paro cardiorrespiratorio. Tenemos un estimado de aproximadamente tres meses. De hecho vamos a tener el apoyo de la unidad estatal. Ya hicimos la invitación a algunos compañeros que se van a estar arrimando con nosotros para también darle capacitación, ya que en el área de protección civil del estado tenemos personal que de hecho cuenta con lo que es rescate acuático de buceo y pues más que nada para poder tener una mejor afianza de lo que son las capacitaciones. Van a ser alrededor de 15 elementos que son los que tenemos ahorita en servicio pero se va a hacer en etapas. Van a ser tres, cuatro elementos máximo por día de dos horas, nada más en la capacitación y retornan los que tienen que estar en servicio a su servicio, los que están de descanso a descansar para evitar eso también lo de la aglomeración y también tener, como es un espacio grande pues tener más o menos dos metros de distancia de cada elemento para la natación. Sí, así es. Por el momento únicamente se va a utilizar para las capacitaciones y pues para darle el mantenimiento apropiado a toda la instalación, a toda la unidad deportiva. Por el momento está permitido la apertura de albercas privadas. Nosotros tomamos la decisión de utilizar la alberca por la necesidad que tenía aquí mi compañero director para la capacitación de los elementos. Pero sí, como comentaba, por el momento para el público va a estar cerrada hasta que tengamos pues alguna noticia o actualización acerca de la reapertura de los espacios deportivos municipales. Y reiterarles que estamos trabajando, estamos dándole mantenimiento a todos los campos, canchas, unidades deportivas, todas las áreas públicas en lo posible. Mi compañero Tony está, como se dice ahí, en la primera red o primera etapa de todo ese tema y estamos en la espera de ya iniciar con la reapertura de tanto de ligas, parques, campos y todo lo que conlleve el deporte. Muchas gracias. Gracias.